¡Suscríbete! ¿Por qué? ¿Cómo me miré así? No, 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 no. No seas cosa que te me había arrastrado. Sí, sí, no, no, no. Mira lo que soy yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A quién me hacía mostrar? ¿A quién me hacía buscar? ¿A quién me hacía buscar? ¿A quién me hacía buscar a nadie? Te quedó claro. Te mato. Yo lo conozco. No me interesa que lo conozca. Esperás acá. Adentro ahí, adentro no entras. Ahí es su sagrado, se queda acá. ¿Sí? No lo molestás. ¿Qué pasa? ¡Aca! ¡Te veo claro! Ahí. Vamos. ¡Corte, excelente! ¡Excelente, corte, excelente! ¡Muy bueno! Tengo que tomar las bolinhas contigo, güey. ¡Muy bueno! 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 las conexiones porque esta parte seria el asistente de iluminación es un pelotú donde está el tipo? ahora en el fondo le pago los meses que le doy bien el parta me adelantó acción Gracias por ver el video. Uno, dos, tres. Gracias por ver el video.